Me parece una auténtica locura estar grabando este vídeo porque, sinceramente, aunque sí que esperaba en algún momento llegar a mil suscriptores, era como una idea en plan súper lejana y que veía súper lejos desde el minuto cero. Y más aún, si os digo que también a partir de mañana voy a monetizar mis vídeos. Va a ser increíble, muchísimas gracias porque en realidad me estás ayudando a que compartiendo el vídeo, que os guste, dándole a like y suscribiéndoos y todo lo que me está ayudando a que yo pueda seguir haciendo esto y pueda seguir persiguiendo mi sueño, que al final es lo que más me está llenando, me está haciendo ser feliz y pues bueno, estoy dedicando a esta parte de mi vida. Así que nada, este vídeo va a ser un agradecimiento a todos vosotros que al final habéis hecho posible esto, porque sí, si quito a mi familia y a mis colegas, pues al final la comunidad la habéis creado vosotros, que me seguís y me veis los vídeos y demás y los compartís. Y sobre todo quiero dejar un importante agradecimiento a Rubén Espinosa del podcast Dijo de la Resistencia porque eso también fue un punto de inflexión en cuanto a que la gente me conociera y en cuanto a que los suscriptores me creciera. Así que Rubén, si ves esto, muchísimas gracias, la verdad es que fue top y eres un crack. Porque si no, obviamente si no, esto no sería para nada posible y este vídeo no estaría teniendo lugar. Hemos tardado 41 vídeos, porque este es el número 42, en llegar a mil suscriptores sin contar los shorts. El día 26 de octubre haría un año desde que subo el primer vídeo. Es decir, 345 días exactamente desde que empecé a subir vídeos a YouTube. Hemos conseguido monetizarlo y hemos conseguido llegar a mis suscriptores. Así que muchas gracias. Os voy a dejar con pequeños fragmentos de todo lo que he ido haciendo durante este casi año para ir recordando un poco esos momentos y pues nada, espero que vengan muchísimos más porque la verdad es que esto me flipa. Más allá de los resultados y demás, comunicar la gente, tener la pequeña comunidad que tengo y que la gente me salude en las carreras, hablar con vosotros, que me preguntéis cosas, yo poder resolverlas y todo, la verdad es que me flipa. Y bueno, más ahora con la frase Z de entrenador, pues también me flipa poder ayudar a toda esa gente que quiera a cumplir sus retos, que llevan unos cuantos y más que van a venir. Pues la verdad es que me está flipando y lo estoy disfrutando muchísimo. Así que nada, muchas gracias. El vídeo con los resúmenes. Has pasado el número 20, enorme, ¿eh? A esperar tiempo incluso, mejor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Adelante. Vamos, Ressendo, venga, Ressendo, va. Vamos, tío. Es 49, 1000 metros. Vamos. Día 1, kilómetro 1. Vamos. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos! 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 No, 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 no. La otra vez que estiviste aquí, un Ironman te marcaste. Totalmente, lo más importante Top 15 chavales ¡Vamos Morquita! Top 15 macho ¡Décimo sexto puesto! ¡Vamos! Me enchufate este Derrotado ¿Que no se las recomendamos a nadie? No Me llamo Gorkar Chavaleta Guerrero Y si alguna vez has decidido hacer deporte pero no sabes cómo empezar ¿Quieres empezar a correr? ...de Alex Arrieta ¿Se te ha roto la cremallera? De las Coytri ¡Vamos Morquita! ¡Vamos ahí va! Los dos pales en uno ¡Ahí va el brother! ¡Vámonos Gorka! ¡A tope tío! ¿Vas bien? Venga va, no pasa nada tu carrera ¡Venga! ¡Muy bien eh! ¡Va, va, va! ¡Seguimos! Bueno, esto que estáis viendo ha pasado antes de lo que habéis visto antes este es mi primo me loco suscriptor va a ser el suscriptor número mil a dos sonores tres dos uno mil suscriptores let's fucking go cuatro dígitos ¡Vamos! también y nada espero que os siga gustando lo que hago y si no pues nada lo seguiré haciendo porque a mí me flipa la verdad y nada en muy poquito nuevo vídeo porque es que tenemos Mallorca exactamente en 13 días así que nos vemos el próximo chao ¡Chao! un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo